... Interceptalo, William. Hay que robarle ese testamento a ese abogado. El testamento. ¿Qué? ¿Cómo dice? Ay, vivo, vivo, que emoción tan grande, es que, es que no lo puedo creer. Es que, es que, por esta película, no sé. Cuéntame, ¿qué pasó? Por lo menos estoy vivo. Todo se trató de una, de una confusión. ¿Y no puedo creer que estés aquí con, con todos nosotros? Mi amor. ¿Estás vivo? ¿En verdad estás vivo? Permiso. Después hablamos, prima. Mi amor, mi amor, estás vivo. Ay, vamos a ver, estás vivo, mi amor. Ay, mi amor, estás vivo. Sí, 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 Andrea. Estoy vivo. Qué bueno, qué bueno. Y eso, eso es lo único que importa ahora, que otra vez estés entre nosotros y que, ya nadie nos va a volver a separar. Nadie, nadie. Andrea. Andrea, no, no quiero que te hagas ilusiones. Entre nosotros todo sigue igual, absolutamente igual. Andrea, escúchame. Ahora que sé que Irene fue la asesina de mi hermano, me gustaría saber, me gustaría saber si tú lo sabías. Y callaste para perjudicar a Marina. Me gustaría saberlo. Como oíste, el testamento. Pero, ¿de cuál testamento me está hablando? No te hagas el imbécil. El testamento que se acaba de dar el puesto, Álvaro Bíblica. Dámelo. No. No. Esto es algo confidencial. Yo no puedo entregárselo. Ah, no. No puede entregárselo. Entonces dile chao. Si lo pide la gatita, no. No. Bueno, ¿qué esperas, Willy? Búscalo documentos, anda. Este testamento es nuestro. Nuestro. Sorpresa. Ta-ta. Vámonos. Bueno, ya me terminé de vestir. Le quitaste la mechita que tenía. Sí, sí. Está todo bien. Ay, pero estás muy nervioso, chico. ¿Qué te pasa? A ver, a ver cómo te queda. Esta combinación está muy simpática. A ver. Por favor, María. Se lo quito. Se me hace tarde. Arreglame ponerte bien. Por favor, a ver. Ay. Pero así parece un galán de telenovela. Mira, 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 mira. Para ir a estudiar a casa de unos amigos, te veo muy arreglado, muy elegante. Lo que pasa es que, bueno, después de estudiar vamos a ir a una fiestita, a una reunión así de compañeros. Ah, vas a una fiesta. Sí. Qué bien. Me parece muy bueno. Bueno. Yo, bueno, ya me voy. Mira, cuídate. Pórtate bien. Cualquier cosa llamas enseguida, ¿ok? Ok. Y usted bendiga, mi amor. Chao, María. Cuídate, ¿ok? Ven a la calle. ¿Estás pendiente? Sí. Ay, no sé. Pero lo noté muy nervioso. ¿Qué le estará pasando a Memo? Bueno, ya todo está listo para la vivienda en honor a Memo. Dentro de un momento, tu hijo va a estar aquí. Bueno. Tengo tantas ganas de verlo. Estoy... Estoy... Emocionado. Bueno, yo... Yo mejor lo espero en la biblioteca. Está bien, hijo. Todo por tu amor. Todo por tu amor. Todo por tu amor. Dona Andrea, anda con nosotros a merendar. Aló. Ay, ay, espérate un momento. Te dije que no, Gloria. No seas necia, por favor. Te dije que no quiero verle la cara al hijo de Samuel. ¿Me entendiste? Aló. Sí. No, no. A ver. Álvaro... Leí una noticia en el periódico horrible. ¿Qué pasa? Al doctor Campos. Ayer lo asesinaron. Nuestro. Nuestro, Willy. El testamento del juez Álvaro Villagrande. Donde nombra a la indigente de Marina Rangel. Nuestro. Nuestro. Y nunca lo devolveremos. Nunca, 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 nunca. Claro que nunca. Así que esa reina de la basura nunca podrá heredar a su papá. ¿Qué tal? Estoy feliz. Iván, ¿esto es precio tú por aquí? Ya me enteré de que tenías invitado a merendar a Memo, a tu casa. Sí. Pues déjame decirte que no creo que venga. Además, Gloria, mira, ese tipo no te conviene, ¿vale? Mira, lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ese tipo. Sí. Olvidarte. No sé, Carlota. Memo se fue muy raro de aquí. Seguramente fue a la casa de Samuel y no me dijo nada. Bueno, yo me quedé ayer con la boca abierta, caballo, cuando tú me dijiste que Samuel está vivo. ¿Tú te imaginas cuando Memo lo vea frente a frente? Lo que más temo del encuentro de Memo y Samuel es que Memo le vaya a contar a Sergio que Samuel vive. Bueno, pero bueno, caballita, algún día Sergio se va a enterar. Sí, claro. Por fe, María, ¿tú vas a ir a trabajar en el hospital? Sí, lo voy a hacer. Aquí en esta casa hay muchos gastos, yo quiero ayudar con mi sueldo. Ay, caballita, aquí en esta casa lo que va a haber es güey. Ya es pa' vos, chica, qué güey, qué güey, no va a venir un güey. Ah, que sí. ¿Tú te imaginas cuando Sergio se entere que Samuel está vivo y que tú estás trabajando cerquita de él? Mira, caballita, que se va a morir de los celos. A ver, güey. ¿Qué es? Sí, pero si el periódico lo dice. Seguramente fue cuando salió de aquí porque dice que fue a unas cuantas cuadras de aquí. No, 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 no. Ojalá. Ay, pero tú sabes que Marina está negada a ella. Ay, yo... Presidenta... Ojalá. 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 Para mí sí. Ay, tómese este cafecito, Padre Marcelo. Gracias. La verdad, Carlota, es que con el calor que hace aquí en la Guaira, hubiera sido mejor un refresquito, ¿verdad? Me voy a preparar una limonada, chica. Bueno, entonces tomes el cafecito que yo voy volando a la cocina mientras que habla con la caballita y le preparo la limonada. Gracias, gracias, Carlota. Ay, padre, no sabe cuánto me alegra verlo aquí. A mí también, Marina, me encanta ver lo bien que estás. Bueno, he venido a visitarte por dos motivos. El primero de ellos es porque recibí carta del padre Chucho desde Miami. No me digas, padre, ¿cómo está el padre Chucho? ¿Está bien? Bien, estupendamente bien, como siempre. ¡Ay, qué alegría! Ocupándose de la gente, que es lo suyo, ¿no? Especialmente de la comunidad latina de la Florida. ¿Y va a regresar a Venezuela? Pues mira, yo creo que no. Está muy ocupado allá. Bueno, seguramente le está yendo muy bien. Con respecto al segundo motivo por el que estoy aquí, quiero decirte que he venido a hablarte de tu padre. Ay, padre, yo le agradezco. Marina, Marina, por favor, yo le agradezco. Marina, tú debes ver a tu padre. Debes ir a verlo. Especialmente ahora. ¿Por qué ahora, padre? No entiendo. Tu padre, Marina, está muy grave. ¿Cómo? Y... Es posible que le quede poco tiempo de vida. Mira, chico, ¿y tú cómo hiciste para llegarte aquí? Porque esta casa queda bien lejos y que yo sepa, aquí no pasa el metrobús. Bueno, Iván, me quedé en la parada más cercana y me vine caminando. Ay, pero por favor, menos, chico. Mira, besaba con anticipación y yo te hubiera ido a buscar con uno de los choferes de mi casa. No, no, a mí no me gusta molestar. ¿Viste, Gloria? Eso es lo malo de andar con gente pobre como tú. Son tan acomplegados y tienen tan falso orgullo que no les sirve para nada. Bueno, chico, cambiando el tema. ¿Sabes, Gloria? En la universidad, como todos los muchachos nos hemos llevado también, hemos pensado, no sé, hacer una fiesta en la casa de cada uno de nosotros. ¿Qué tal? Sí, sí. Me parece bien. Claro, en la casa de Nando y Quique no, porque son demasiado marginales. Y me temo que en tu casa va a ser imposible. No, mi casa no. Va a ser imposible. Porque tú eres tan pobre que... Me imagino que tu casa es súper pequeña. Y todos nos vamos a caber ahí. Sí, Iván, mi casa es muy pequeña. En mi casa no se puede celebrar fiestas. ¡Memo, mi amor! ¡Qué alegría verte aquí! Bien, bienvenido, mi amor, a esta que también es tu casa. ¿Cómo estás, señora Gisela? ¿Cómo le va? Bien, mi amor, bien. Bien. Mira, mi amor, quiero que te acompañes a la biblioteca, porque te tengo una gran sorpresa. Es que no te lo vas a poder creer, Peña. ¡Con permiso, Peña, por qué? Pero bueno, Gloria, ¿por qué tú te has muestra tan cariñosa con ese... marginal? ¡Ven, mi amor, ven! ¡Pasa, pasa! Pero va a parecer la sorpresa. ¡Pasa, pasa, pasa! Esta es la sorpresa de la que te abrigo. Dr. Montalbán.